buenas tardes amigos o buenas noches o buenos días amigos y seguidores de radio libertad constituyente en la plataforma ivox y de libertad constituyente televisión que nos verán por youtube hoy es 10 de marzo de 2023 estamos en un nuevo programa de escenario internacional y en esta ya un poquito calurosa tarde de marzo me acompañan mis amigos furgencio del hierro desde la costa gaditana por gencio muy buenas tardes cómo estás muy buenas tardes saludos afectuosos desde el sur de la península y un placer como siempre estar aquí con vosotros querido marzo y gabriel y tenemos también a gabriel sánchez corral desde guadalajara como está muy buenas tardes y me uno a la furgencia de ti marce en los saludos buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia que nos que nos sigue habitualmente bueno pues hoy en vez de dejarlo para el final quiero decir a nuestros seguidores porque a lo mejor no llegan hasta el final que le den al pulgarcito hacia arriba que le den si les gusta al me gusta una cosa que se llama like en inglés like qué cosa y que si les parece interesante que también se suscriban que es al igual que los artistas en parte viven del aplauso los que hacemos este tipo de programas pues también vivimos de estos likes hoy vamos a hablar bueno pues vamos a dar un repaso a la situación de el papel de rusia china los estados unidos la europea que está ahí en medio el papel de españa también en cuanto a seguridad y bueno pues todo lo que vaya surgiendo también un perfil que entre el que trazará a nuestro amigo gabriel sobre vladimir putin y que se puede ver también más ampliado en un estupendo programa de su canal píldoras de libertad política así que fulgencio te doy la palabra así para empezar bueno muchas gracias quizás no sé por dónde deberíamos un poco empezar cómo está ahora mismo la unión europea qué qué tipo de papel tiene la unión europea si realmente es la unión europea es ha habido un cambio efectivo de al año de conflicto armado pero de agresión en ucrania y podemos decir que la unión europea sigue desde el punto de vista con una manifiesta dependencia de terceras partes concretamente de los estados unidos no es capaz de reaccionar sí que ha habido un cambio pero el cambio es muy lento y realmente pues siguen todavía seguimos sin sin tomar decisiones en cuanto por ejemplo a la fabricación de tecnologías propias armamento propios sistemas de armas propios bueno pues ahí tenemos a polonia que en su día pues decidió comprar carros de combate a eeuu en vez de unirse a la iniciativa franco alemana o incluso a corea del sur bueno pues eso ahora está pasando factura también en el cómo teníamos los arsenales realmente en los ejércitos cuando hay para ejercicio a veces se llama unidades de papel pero aquí es que prácticamente es lo mismo puedes decir que que alemania tiene 300 carros de combate es un decir no porque realmente operativos tienen muchísimos menos entonces bueno pues se ha puesto de manifiesto algo que de momento no se observa ningún cambio efectivo si no es gastarse un billón de euros en ayuda pero no hay ningún cambio efectivo que haya puesto las medidas que hayan sentado las bases para que en la unión europea se convierta en un actor de manera que la incidencia en ucrania pues es más que discutible de momento la unión europea lo que está haciendo es sufrir las consecuencias pero no está no está no está desempeñando un papel clave y además se pone manifiestas las propias carencias es que había escuchado una una noticia que te comenté antes en antes de apretar el botón de grabación y es que el consumo de munición está siendo brutal casi nunca ha visto antes no sé si fue antes de ayer o el martes dispararon como 20.000 proyectiles las tropas rusas sobre sobre ucrania entonces comentaban también que este ritmo de 20.000 proyectiles diarios acabaría con las reservas de munición del reino unido en un mes bueno eso eso es posible eso es posible las reservas de guerra o sea hay lo que se llaman los ejércitos los cargos de adiestramiento y los cargos de guerra el cargo de guerra pues es un número determinado de una cantidad determinada de munición misiles de todo tipo y eso tiene por supuesto una profundidad que se llama que tiene una cantidad para unos días de abastecimiento unos dos bueno evidentemente nadie tiene munición para tiempo indefinido en rusia lo que sí parece que está claro es que la industria rusa no está volcada al 100% en el esfuerzo bélico es decir no han llegado a la guerra total digamos eso 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 parece de momento parece claro que hay quejas sobre los suministros de munición sobre todo wagner que está saliendo estos días no el jefe el dueño digamos el ceo de wagner está quejando de que los suministros de munición la munición es evidentemente es esencial no en una guerra y la munición los combustibles los alimentos los suministros la logística es la que la que hace que ganes o pierda de una guerra o sea que es posible que es posible que la que lo que es en términos comparativos pues si la munición se ahora en rusia y parte de la industria parte de la industria debe estar enfocada al esfuerzo de guerra pero no la totalidad de momento pues eso es lo que dicen las fuentes informadas no sé no sé además bueno otra cosa es que rusia rusia está también teniendo apoyo de sistemas de armas de irán yo no me atrevería a firmar que de los chinos pero o sea tiene no me atrevería a firmarlo pero pero también tiene cierto apoyo no sí sí bueno acabas de decir el tema de la guerra total y aclarar y me llevo a mi terreno como siempre a la parte histórica y hay un famoso discurso de joseph goebbels en la segunda guerra mundial cuando ya literalmente han prometido lo de las armas maravillosas etcétera que lo estamos viendo nuevamente aquí no los misiles hipersónicos etcétera así el prometer para dar esperanzas a sus respectivos pueblos de armas de poco menos que milagrosas que van a acabar de una atacada con la guerra pero cuando él dice hay un momento recuerdo de una imagen de la típica filmación es de aquella época blanco y negro que dice gritando queréis la guerra total queréis la guerra total y todo el pabellón creo que era el pabellón del sport palace de berlín sí 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 claro pero realmente que es la guerra total y la guerra total significa realmente la gente dirá bueno pues bombardeos continuos venga más caña al mono no realmente la guerra la guerra toda significa poner toda y absolutamente toda la capacidad económica industrial del país en el esfuerzo bélico y ahí está donde lo que se llama el poner el chip cambiar el chip y ponerle en la guerra total por ejemplo si luego hablamos de vladimir putin cuando putin llega al poder rusia que todavía claro eran los estertores de la de la unión soviética bueno esa época de transición y que luego a partir de ya después de la primera década del del siglo 21 y ya empieza de alguna forma a rearmarse a consolidar el rearme pero el 20% de porque ya lo hablábamos en este mismo programa como rusia teniendo un pib un poquito superior al de españa puede tener ese ejército en términos comparativos para el pib que tiene y porque claro cuando llega putin al poder el 20% del pib nacional está dedicado a el mantenimiento del ejército es decir al abastecimiento etcétera en un ejército que en ese momento o sea en un momento hasta que luego empieza ya con el conflicto de chechenia está no 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 tiene no tiene ningún frente bélico abierto pero es que daos cuenta y otra otra cosa que nos tenemos que dar cuenta lo cara que es la guerra la guerra es carísima es muy cara y por ejemplo hace poco a un alto mando francés bueno hace ya al poco de empezar la la agresión de rusia a ucrania alertó dice bueno francia vale tenemos tecnología tenemos somos una potencia nuclear pero en guerra convencional en los arsenales que tenemos en lo que tenemos en disposición carros de combate aptos para el combate municiones etcétera nos da para para un mes y ya es decir habría que ponerse el chip ya parte de la economía en el esfuerzo de guerra y si ya hablamos de guerra que se perpetúa en el tiempo fíjate el esfuerzo económico tan brutal que significa no sé si hoy bueno si no no efectivamente no sólo me queda manifestar mi acuerdo total con gabriel evidentemente la industria nacional siempre debe de ser polivalente y debe de ser adaptable en cualquier país serio que tenga una estrategia de seguridad nacional mínimamente pensada entonces bueno pero está claro que los cupos de guerra las reservas de guerra son las que son entre otras cosas porque la munición caduca es importante tener esto en cuenta es decir en los barcos en los pañoles de munición de tierra pues hay unos testigos con unas bandas no que hay que ir a tomar en la presión del compartimento la humedad relativa y cada cierto tiempo hay que apuntar el lote mandarlo a mandarlo a analizar y o hay que dispararlo es decir la munición no tú no la haces hacer un gasto y lo dejas ahí no no la munición caduca incluso los misiles caducan los torpedos caducan todo eso caduca por tanto es un es un gasto sostenido no es un gasto que tú vas a hacer vamos a tener aquí munición para tres meses y si la tenemos para seis meses mejor todavía vale tienes para seis meses significa que cada equipo tienes que ir replantando los los lotes correspondientes del asunto eso es así eso es así cuando decía lo de no de que rusia no entraba en la gran total me refería a esto que dice gabriel es decir no tiene toda la industria nacional enfocada al esfuerzo bélico ni mucho menos algún motivo ahora yo creo que estoy en los análisis primeros que hacíamos cuando empezó la guerra hace un año que algunos defendíamos la idea de que putin estas cosas porque la lógica no había hecho un ataque a no a la totalidad del territorio pero a la mayor parte del territorio pensando actuando sobre prácticamente el todo para al final conservar una parte porque invadir rusia invadir ucrania es evidente que no la podía pero es que ya lo sabíamos entonces entonces había gente que pensaba que iba a invadir la no no al final el tiempo pues ha visto como rusia se ha centrado donde en el objetivo que ha tenido desde siempre no que es que es la parte oriental y es donde quieren y eso lo quieren conservar eso lo quieren anexionar ya lo han hecho de yure y lo quieren hacer de forma efectiva y continuada en el tiempo entonces no tienen vamos a ver quién quién es capaz de sostener de sostener los esfuerzos más tiempo yo no creo que rusia pierda la guerra ahí francamente no también en la en la batalla por la por la información se habla precisamente de todo lo contrario de que rusia quería invadir ucrania hacer una guerra relámpago y poner un gobierno títere pero desde aquí siempre se sostuvo concretamente frugencio lo sostenía astú lo que acabas de decir que rusia no quería invadir ucrania por completo sino anexionarse la el este y la parte la parte sur no como cinturón de seguridad es que yo creo que es las soluciones tienen que ser viables a también aceptables pero viables tienen que ser pero yo no veo viabilidad en una invasión de ucrania porque ucrania o sea tú necesitas muchísimos recursos para invadir un país como ucrania entonces hombre cambiar y poner un gobierno títere ya pronto eso quiere decir que tú pones el gobierno títere y vas a tener una inestabilidad permanente interior con levantamiento de parte de la población es decir eso eso es algo en lo que rusia probablemente no creo que se fuera a meter rusia lo que quería es es lo que se ve ahora que quiere es decir quiere la parte que quiere y la quiere para siempre o sea que no quiere ya no está por los acuerdos de antes del 2014 no la quiere para lo que la para siempre con crimen hasta claro y con el resto también hay una cosa que se vaya a expulsar a rusia de ahí de verdad luego me gustaría entrar también en el rusia fue expulsada del sistema swift este del sistema bancario internacional irán se ha digamos adscrito al sistema bancario ruso el m mf o algo así o el fsmf algo así se llama pero quería gabriel preguntarte por por putin aquí si ponemos la tele o la radio bueno pues independientemente del cual sea el color que defienden los loceros que aquí no hay periodismo o hay muy poco que defienden los loceros de las facciones estatales se habla de putin como si fuese un imbécil un loco y otros lo llaman bolchevique comunista bueno se oyen una cantidad de bueno el otro día dije que ya por lo menos los 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 periodistas los que bueno el oficialismo vamos a ver porque también hay hay gente que tiene unos periodistas que hacen blogs personales muy 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 interesantes y de mucha calidad hablo del oficialismo en general no que ya después de el ataque del otro día un ataque de cierta intensidad pues ya pasó de ser autócrata a ser dictado vale bueno hemos avanzado y también ya los los periodistas ahora ya van van de más chic y ya no dicen kiev sino que dicen kiev o sea ya con la pronunciación un poco más a la ucrania no el vamos a ver sobre el sobre el personaje putin que como has dicho el otro día le dediqué un primer capítulo que voy a ir repasando un poco su biografía y su idea de rusia y efectivamente lo que ha dicho lo que acaba a decir fulgencio es su idea es de entraríamos en el tema de hablar de qué tiene dentro de la cabeza es decir cuáles son sus fuentes etcétera él hubo en un momento dado en el que dijo ucrania es parte de rusia pero es evidente que es un hombre pragmático él como ha dicho fulgencio o sea invadir un país de 37 millones de habitantes y de una extensión bastante más grande creo que es más grande que españa ucrania creo que supera a españa en kilómetros cuadrados sabiendo la potencia que tiene rusia no pero si toda esa área de influencia rusófona y que estuvo el dijéramos en la parte este del nieper de alguna forma entonces ellos se remontan de alguna forma a la rus de kiev de kiev etcétera 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 y las bases pero la base dijéramos ideológica mezclada con este pragmatismo del personaje que ni mucho menos es imbécil hace que efectivamente quiera quedarse con la parte que va que va a ser porque entrar en un país con toda la población hostil no es no es viable es decir ahora cuando ya hay un cuando un 50 por ciento 60 por ciento si es es favorable al presunto invasor pues igual ya si se puede consolidar la posición pero que digo también que todo el periodismo oficial el oficialismo me parece mentira que ahora se dan cuenta de quién es vladimir putin vladimir putin llega al poder de forma interina lo nombra primer ministro el presidente yeltsin en en 1999 y él tiene tiene el 30 de diciembre de ese año mismo 1999 publica un manifiesto en toda la prensa rusa en aquella época no sólo estaban los medios oficiales sino que habían crecido como setas medios independientes y bueno pues se hacen eco de un manifiesto programático que se llama rusia en el cambio de en el cambio de milenio y ahí es como cuando decían es que hitler bueno es que con hitler estaba el mencab no no quiero no quiero comparar los dos personajes me refiero pero que a hitler también lo conocían de anteriormente y con y tenían mencab muchos disparates pero bueno se llegó a auschwitz vamos a ver cuidado pero había unas fuentes pues putin más o menos su forma de pensar la conocemos por sus discursos porque lleva 23 años va a ser 23 años en el poder no es un advenedizo no ha venido ayer por otra parte bueno a veces me recuerda un poco como como le trata como dice los rusos como le trata occidente sobre todo eeuu y el mundo otan no y me recuerda un poco como a gadafi no a veces era 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 aliado luego no es aliado según los los intereses estratégicos que toquen cada momento en cada momento señor pudi sobre su personalidad pues una gente de un espía de la kgb que estuvo en la rda luego vuelve cuando cae el muro de berlín se da cuenta de que el sistema ha colapsado intenta tirar de nacionalismo y de y de y de tradición ortodoxa para consolidar dos dos pilares del estado unido a que le dice a los a los grandes o a lo que llaman ahora oligarcas pero oligarcas hay en todo el mundo o sea en todos en todos los regímenes hay oligarcas eso para empezar les dice señores ustedes síganse con sus negocios mafiosos pero no se metan en política y hemos visto que el que ha intentado saltar desde desde los negocios más o menos en sucios a la política pues ha acabado a lo mejor envenenado con polonio en fin o acabado saltando por una ventana en fin etcétera y se ha convertido bueno por el nombre fuerte pero que es un hombre que se sabía perfectamente y sabemos de su por ejemplo él dice que tiene según he consultado en varias biografías etcétera tiene en el fondo es un hombre un homo sovieticus que diría es Belán Alexievich que tiene un libro muy bueno que se llama el fin del homo soviético y habla de pues esta época sobre todo del final en la época de la perestroika ya de los dejes que todavía tenían la gente y que siguen manteniendo de alguna forma por ejemplo el militarismo de alguna forma estructuran la jerarquía política como se estructura un poco de forma militar porque hemos dicho antes el ejército en la unión soviética en el país en el que nace Putin lo es todo o sea unido partido y el ejército literalmente porque además son elementos prestigiados etcétera y tienen un dominio sobre la población se piensa militarmente y la historia la piensan también en forma militarmente y de forma estratégica por otra parte es decir cuando ellos abren un libro de historia Putin abre un libro de historia en muchas de sus citas que por otra parte se las se las se las de alguna forma no iba a decir que se las escriben también escribirán los llamados speech writers pero las fuentes en las que consulta pues hablan pues de esto de un poco de el papel de Rusia también como tercera roma como tutora de un occidente degenerado y de de tener entre entre el poder de Moscú y San Petersburgo y esta otra parte degenerada para ellos del de Europa pues un territorio colchón de alguna forma que es ese territorio colchón que la ha ido ocupando poco a poco y que según ellos se ha ido saltando todos los acuerdos después de la caída de la Unión Soviética que al parecer esos acuerdos eran verbales en lo de no instalar ni un misil más allá de los que había en bueno en el primer acuerdo de Minsk ucrania devuelve el arsenal nuclear porque claro estaba en territorio ucranio crimea crimea había sido un capricho no recuerdo si de khrushchev de khrushchev porque se bastó poner el gran puerto para salida luego desde al mar negro el mar de azov mar negro y al mar mediterráneo es decir quitarle eso a rusia es su existencia literalmente eso lo iban a pelear o sea ahí no entonces occidente ahí vale y ya se empezaban a liarlo del maida de alguna manera y como bien dice marce ha habido institutos de financiación agencias estatales de eeuu por ejemplo que estaban operando pero bueno todos lo sabemos todos los países y sobre todo los que tienen preponderancia más potentes operan con hard power pero sobre todo con soft power lógicamente un comentario muy breve sobre el papel del ejército en la Unión Soviética bueno el papel del ejército en todos los regímenes fuertes es un papel fuerte eso es así pero en los regímenes comunistas bueno esto es una anécdota tal pero nos acordamos los que tenemos cierta edad cuando vimos por la primera vez las pintadas de soldados igual a campesinos igual a obreros no pues eso es un poquito la explicación simple de lo que es de la jerarquía militar en un régimen comunista forma parte de la estructura de poderes así de claro o sea es decir que un general es del partido comunista eso no tiene no tiene mayor no tiene mayor historia dentro del comité central del pecús pues había generales o sea esto esto está totalmente integrado eso eso es así en cuanto a ucrania en cuanto a crimea bueno yo estuve en sebastopol tuve la suerte de estar en sebastopol ya lo comentado alguna vez estuve en el golpe de estado al borbachov en ese momento estaba yo en sebastopol a bordo de una fragata de la armada española que era la primera vez que desfilaba que había militares españoles con armas después de la división azul yo desfilé con armas con el ejército rojo y lo tengo grabado en vhs pues bueno si lo vemos ya lo hemos dicho antes cogemos un mapa y vemos las salidas que tiene rusia ya está no hay más no hay más que la geografía juega un papel muy muy relevante en el mundo es decir no tienen más salida que las que tienen y entonces pues tienen que su acción de seguridad pues le lleva a configurar ejes de seguridad como francia tiene los suyos no cada país debe de tener los suyos eso eso es así me ha parecido muy interesante el tema de putin que hablas gabriel evidentemente la idiotización o el intento de idiotización o la formación de una opinión pública eso es una estónica general es normal y la demonización o la idiotización del contrario también pero hombre putin en principio pues tiene dotes de liderazgo interno eso es evidente eso de eso no hay duda pero incluso en las escuelas de acuerdo con las escuelas de liderazgo anglosajón o sea que eso no y de las universidades de eeuu eso eso es así y evidentemente pensamiento estratégico tiene que tenerlo por su formación anterior incluso a estar en el poder porque es hombre que lleva toda la vida en el en el entorno de pensamiento estratégico primero de la unión soviética después de rusia empezó empezó ayudando al alcalde de san petersburgo porque él es él es petersburgués como parte de los silovikis que significan los hombres fuertes su camarilla que son gente del lugar de origen de san petersburgo que también tienen una forma muy peculiar de dentro porque claro rusia imagínate si aquí decimos que los catalanes tienen una forma de ver la vida los gallegos otra los castellanos tal pues tú imagínate en un sitio pero que los los san petersburgo que era cuna era cuna además de ha sido una de grandes militares a lo largo de la historia soviética hay una escuela el tema de rusia no me gustaría hacer ninguna digresión que se llama en literatura no pero a ver hay escuela rusa de estrategia si la hay hay escuela rusa de pensamiento si la que pasa porque no la leemos porque cuando yo era chico pues la editorial mir tan martes o tú gabriel habrá visto la editorial mir tenía una una funcionaba toda máquina no y en español para toda la población hispanohablante del mundo pero desde las matemáticas y he estudiado libros de matemáticas de análisis rusos hasta de todo tipo pero es que ya no existe eso entonces como cómo va ahora el tema de la investigación y la publicación que es esencial cuando se está investigando en los antiguos países comunistas siguen teniendo unos parámetros diferentes es decir en occidente por llamar de alguna manera en términos relativos si tú no publicas no eres nadie es decir tienes que publicar tiene que haber una una comprobación por pares doble ciego etcétera etcétera si no tú no 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 vales nada y por qué pasa que en rusia eso no es la práctica habitual sino que han heredado un poco de que el investigador pues era asalariado del estado y por tanto tenían otros mecanismos pero eso la ignorancia por nuestra parte no implica la no existencia de una escuela rusa de estrategia una escuela rusa de ciencias políticas una escuela rusa de relaciones internacionales hombre a ver que piense que la brov es es un es un inepto es el decano de los ministros de asuntos exteriores del mundo ahora de hecho lo que está pasando ahora un poco de puntillas pero está haciendo una ofensiva la brov una ofensiva diplomática muy importante para combatir la dolarización de la economía global eso le va a hacer mucho daño a los eeuu es posible que incluso hayan caído algunos líderes internacionales por eso por haberlo intentado por haberlo intentado o por haberlo mencionado querer hacerlo pero eso quiere decir que los rusos están están haciendo una contraofensiva en varios frentes en exportaciones en cereal están exportando ahora más que antes de la guerra es decir no es que hayan ido peor no no es que han conseguido que la digamos interdependencia económica entre china y eeuu caiga desde el 1 de enero y las exportaciones importaciones entre ambos han caído mucho 17 por ciento en un sentido y 5 es decir luego están haciendo también intentando llegar a acuerdos políticos con el brics en áfrica hay algo que que no que observamos que es la desinformación en todos los ámbitos también en occidente en términos relativos es decir como no le hemos dado a ruso está prohibido pues no sabemos no y lo que y lo que y lo que leemos foreign affairs y los grandes magazines grandes revistas de relaciones internacionales de seguridad pues estarán tamizados o están afectados por las grandes escuelas norteamericanas es decir la información nos llega muy elaborada pero pero es evidente es evidente que los rusos no vamos están lejos de estar liquidados yo los veo veo que tienen varios frentes y están funcionando decían hace unos meses que rusia iba a colapsar iba a haber un golpe de estado y que iban a matar a putin lo iban a colgar en la plaza roja bueno eso no ha sucedido y no parece que haya atisbo de que suceda no gabriel no lo sé yo creo que el liderazgo de putin debe de ser bastante aglutinante basado en una mano de hierro puede ser pero es bastante aglutinante y tiene y tiene una buena proyección de masas sí sí vamos a ver vamos a ver ya hay toda una generación que ha crecido bajo el mandato de putin literalmente claro todos los 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 chavales los que los que están a punto de entrar en la universidad no han conocido otra cosa pero es como cuando aquí decían hace poco me dijeron no no en españa o de repente el franquismo o el golismo en francia es decir en países que una república con libertades etcétera si él al final se crea en torno al líder el carisma y el otro día me decía un un una persona ya mayor un abuelo más de 80 años dijo dice no no yo pero yo estoy seguro que si franco siguiera siguiera expuesto en el palacio de oriente aún habría cola para llegar así mientras que no de repente murió no y todo el mundo había había sido antifranquista todo el mundo había pues esto es lo mismo vamos a ver los yo he indagado por 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 internet y bueno luego intentando buscar porque yo no hablo ruso lógicamente pero bueno a veces aparecen subtítulos en inglés o de rusos que hablan inglés y el nivel de popularidad eso que es muy habitual en occidente que popularidad tiene el presidente de este momento no es que la humillación que sufrió rusia y lo he comentado muchas veces por ejemplo cuando los soldados muy mal pertrechados yendo a la guerra de chechenia en el año 99 pidiendo cigarrillos a los periodistas occidentales él lo califica muchas veces que como la gran catástrofe geopolítica en la caída de la unión soviética como gran catástrofe geopolítica del siglo 20 incluso para él lógicamente como ruso más que la segunda guerra mundial porque no últimamente además está volviendo a salir las figuras del sovietismo que está ahí más allá de como represor sino como vencedor del nazismo se está haciendo ese tipo de propaganda en rusia pero lo que digo la mayor mucha gente lógicamente no va a convencer al 100% pero sobre todo y me sorprendió mucho entre entre los jóvenes en las universidades en entrevistas ad hoc en entrevistas con el móvil tal oye qué opinas de bueno un hombre que tiene que cambiar ya es un hombre mayor dicen que tiene 70 años putin es que es que lo que digo es que no es de ayer que es un tipo que lleva mucho tiempo en el poder y que lo conocemos de sobra ahora otra cosa es que no queremos conocerle ahora y su nivel de arrastre su nivel de lo que llaman popularidad es muy 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 grande muy grande y luego el control que tiene él de toda su esfera cercana inapelable de los gobernadores ni te cuento es decir está muy lejos muy lejos la perspectiva de que haya una revuelta interna y poco menos lo hagan como a cesa en el cuando lo apuñalan no yo no lo veo no lo veo no lo veo así de claro porque además rusia no está sufriendo o sea no está sufriendo claro vuelven soldados en ataúdes eso es evidente eso pero no está sufriendo pero también llegaban en los aviones en los galaxias a eeuu desde afganistán los soldados no cada uno por unos por el freedom y los otros por defender la patria las bolsas negras en cuanto a las bolsas negras gabriel coincidirás conmigo en que bachner es un factor es decir los caídos que los cadáveres que vuelven no son lo mismo o sea es decir bachner es una es una compañía privada que tiene sus centros de reclutamiento y luego esto computa como caídos hombre esos tienen padres madres y hijos y lo que quieran pero no computan como caídos como los reclutas o no tiene o no ejerce la misma presión sobre la población eso puede ser un factor también en cuanto a la presión social de ver las bolsas negras volviendo no no obstante hablamos de un país de 150 millones de habitantes y que habrá perdido unos miles de soldados y me parece además no me gusta hablar así porque es muy frío porque detrás de cada persona de cada muerto está el propio muerto y luego toda la familia y esto es una red y crea y crea y crea mucho dolor y crea y luego va a crear mucho y va a crear rencor va a crear odios que van a tardar en cicatrizar muchas muchas décadas en la zona pero que efectivamente son soldados son mercenarios de mayoría de ellos no es como el como si hubiera la famosa quinta del biberón y hubieran vuelto todos en el en cajas en la guerra civil es claro efectivamente el efecto psicológico no es el mismo pero insisto que dentro de la magnitud de la guerra para un país tan enorme como Rusia pues bueno aunque suene muy frío decirlo vale si tiene cierto grado de relativización o sea que no es no es totalmente absoluto hay una cosa que estaba pensando ahora vamos es una reflexión y luego voy a pasar a al supuesto daño que le están haciendo las sanciones económicas de occidente a rusia pero hay algo que estaba pensando ahora mismo y es la forma en que la unión soviética sustituyó el régimen de los zares sin hacer caer el imperio o sea quiero decir que la unión soviética con otro nombre lo que hizo fue llevar llevar el imperio ruso de los zares a donde no lo habían podido llevar los zares no sé si pero pero si hay un continuo un continuo histórico de algo exacto y además el éxito de putin al que te referías yo creo que puede ser en que en ese paréntesis de 80 años de unión soviética lo que ha hecho putin es otra vez lo mismo que hizo la unión soviética que cerraron las iglesias y cambiaron a dios por el estado se cae la unión soviética las iglesias se llenan otra vez y sigue habiendo ese continuo un histórico si fíjate él ha conseguido hilvanar todo esto claro en próximos vídeos que haré en mi canal ya los tengo ya más o menos el guión hecho él él hace él intenta su primer papel es de reconciliar de conciliador de alguna forma es un poco el abrazo aquí también lo tuvimos el abrazo de las dos españas bueno allí el abrazo de los nacionalistas los blancos que decían con los rojos y luego y también los la iglesia ortodoxa que había estado entonces fijaos como 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 gestiona los los propios símbolos vuelve a la bandera a la bandera en blanca roja blanca roja y azul pero la de la revolución del 17 pero de febrero porque o sea la bandera es la de la revolución del 17 que es cuando cae el zar pero todavía está que luego llegará kerensky y hay una especie de régimen liberal por ponerle por ponerle un nombre no la de octubre que es cuando ya el partido comunista la revolución en roja propiamente dicha de lenin el escudo sigue manteniendo el águila el águila bicéfala de los de los de los zares y el el himno se intentan hacer un hino nuevo pero no como es muy bonito además porque es un himno muy 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 bonito para mí o sea estéticamente me gusta mucho y simplemente le cambian además el se lo encargan al que al que ya era muy mayor al autor del himno de la unión soviética y le ponen una nuevas una nuevas estrofas y conserva para en muchas banderas del ejército las soviéticas y la estrella roja en los aviones que hace hace ss y luego claro le proponen hacer un nuremberg bueno se le propusieron a yelsin hacer un nuremberg de los comunistas y dice no 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 primero porque hubieran tenido que meter a hacer hacer una cárcel toda prácticamente toda toda lo que había sido la unión soviética y segundo y en un discurso donde ya putin pasa de ser el conciliador a ser un poco reivindicador de parte del legado soviético que no comunista porque dicen tenemos que volver a prestigiar lo bueno que tenía el régimen soviético menos la ideología lo dice ante la duma en a principios de los 2000 y dice decir que todo aquello no sirvió para nada sería un disparate es como decir que nuestros padres nuestros abuelos nuestras madres hubieran vivido una vida sin sentido fíjate es el continuum de alguna forma como para que no haya una ruptura también y creo que en algún en algún capítulo haría una especie de salvando las distancias y las distancias y el tiempo entre lo que fue la transición española y lo que ha sido también un poco la transición y el reparto del botín entre los oligarcas rusos y Fulgencio la cuestión económica las sanciones esto lo hablábamos antes de cómo se es que me estoy negando a hablar en of the record of the record me estaban me estoy negando a decir of the record pero gracias por decirlo tú y así no lo digo yo sobre la fuerza que puedan tener las sanciones económicas impuestas a rusia por la unión europea que yo no sé hasta qué punto pincha y corta aquí porque aquí lo que se está viendo es que alemania ha salido muy perjudicada tan perjudicada el efecto en verdad es que hay dos aspectos de las sanciones primero el efecto boomerang en este caso eso es la primera cuestión y la segunda la efectividad de las sanciones o sea que realmente hemos hemos conseguido doblegar el sistema ruso que hemos hemos conseguido que estén las estanterías vacías de los supermercados más allá de expropiar cuatro superyates de oligarcas rusos que eso queda muy bien en la televisión al principio tiene mucho efecto es incluso en la en la típica prensa especializada marítima no pues un superyate en palma de mallorca ha sido y entonces sale el presidente del gobierno de pedro sánchez hablando del tema no es toda una hazaña lo cierto es que los rusos han dejado de exportar la cantidad de petróleo que exportaban a europa sobre todo alemania pero han continuado exportando y la han incrementado al resto del mundo por ejemplo a la india se ha multiplicado por varias veces de que hay un sistema que se llama gris con un entramado porque el ámbito marítimo es muy complejo donde hay una transferencia buque buque que ahora bueno pues sabéis que en las costas de ceuta pues se ha observado pero bueno que en alta mar pues lo único que puedes hacer es en aguas internacionales es decir oye ahí está qué compañía es vamos a sancionar la las compañías tienen intereses ocultos y hasta tirar del hilo y saber que resulta que el dueño de la compañía o el de los intereses es un israelí pasas por japón por corea por la oficina de londres por grecia es muy difícil yo creo que realmente las sanciones no han afectado tanto rusia me atrevería a decir como como el efecto bumerán aquí o sea aquí ha afectado mucho pero eso no es de ahora bueno las sanciones que se le han ido imponiendo a rusia desde el 2014 hasta ahora pues al principio pues se veía había que suplir con subvenciones en la repercusión sobre por ejemplo en el ámbito agrario español quiere decir que si tú le pones una sanción y luego por rusia dice así pues ya no te compro estos productos agrícolas al final rusia tiene que rusia las tiene que subvencionar quiere decir que al final te cuesta a ti dinero dinero la sanción yo creo que las sanciones no han afectado lo que se esperaba ni mucho menos y que rusia realmente se había preparado para para el conflicto ya cuando empezó el preposicionamiento de las fuerzas que es lo que se hace habitualmente ya había una acumulación de recursos ya había un había una estrategia determinada para aguantar y un estudio pormenorizado de los riesgos que bueno pues no me cabe duda que estaría bien hecho no es decir bueno si hacemos esto qué va a pasar bueno si hacemos esto pues nos van a hacer esto esto que somos tan transparentes esto es no nos van a atacar moscú no van a hacer esto 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 vamos a aplicar las contramedidas de antemano a minimizar y a suprimir y punto y es lo que han hecho yo no veo no veo a los rusos doblegados económicamente y a la población rusa pidiendo pidiendo las puertas de las iglesias no se ve eso os acordáis cuando cerraron los mcdonald no pero abrieron un mcdonald ruso al día siguiente eso es un efecto a ver eso es es un golpe de efecto es un golpe de efecto pero ese golpe de efecto resulta que era un poco refleja un poco lo que ha pasado es decir que las grandes empresas han ido de rusia pero las han repuesto es decir que la población sigue viviendo es así a mí lo que a mí lo que me indigna por otra parte es claro los faroles que se echa la unión europea cuando sale el representante exterior o sea el señor borrell y nos pide un poco menos que un esfuerzo de guerra de algo que los pueblos europeos no han elegido y encima del jardín europeo para mantener el jardín europeo bueno será el jardín de bruselas porque bueno ese discurso fue indignado detrás de detrás del discurso este también está una no vea la posible falta de legitimidad pero en cuanto a los principios básicos no de representación elección etcétera pero la cuestión es que es un discurso vacío porque claro es que realmente borrell es vicepresidente no de la comisión pero en tanto que jefe de la diplomacia europea jefe de las políticas comunes de seguridad defensa que no son tan comunes es decir la capacidad que tiene es relativa es mínima porque cada vez que habla y es hay que interpretarlo como una declaración de intenciones es decir no tiene él no tiene ninguna ascendencia sobre sobre las acciones de exteriores de francia alemania e italia en absoluto o sea que nadie va a seguir el discurso de borrell es un poco vacío es una declaración de intenciones yo quiero hacer esto es un poco hacerse notar pero la estructura de la de la unión europea es la que es la dependencia en materia de de armamento de tornas de nuevas tecnologías es la que es y la dualidad de pertenencia a la otan es la que es podemos poner un ejemplo de cómo ha afectado que sea que haya mucho porque dinamarca no sé por qué extraña razón a mucha gente la ve como un país pequeñito que se hizo pequeñito en el siglo 19 la dinamarca tiene bastante poderío económico en el siglo 19 se contrajo ciertamente una contracción brutal no pero está ahí que ha sucedido en dinamarca dinamarca ha vivido un cambio interno como consecuencia del ataque del nordestein pero ya antes ya lo estaba viendo el ataque del nordestein les ha hecho pensar que esos despliegues que estaban haciendo en áfrica occidental les había hecho descuidar la parte cercana y que han hecho repliegue nos sentamos y pensamos y eso nos llevará meses pensar hay que repensar la estrategia de seguridad nacional y es lo que están haciendo una de las cuestiones es en lo que se conoce como el referéndum el referéndum que hicieron en dinamarca dinamarca hizo un referéndum hace años pero él no decidió no participar de las políticas comunes de seguridad defensa y por tanto no mandaba unidades a ninguna en ninguna operación de común de seguridad defensa de la unión europea ni a atalanta ni a la operación irini ni a las otras operaciones de eucat ni nada bueno que bueno pues inmediatamente en población danesa explicación esto nos ha pasado esto que pasa ahora el referéndum sale con un resultado justo contrario y ahora están volviendo y están volviendo de verdad hombre no vuelven a lo loco están repensando lo todo pero en dinamarca en dinamarca se ha visto un cambio real o sea es decir ellos tenían antes una política exterior determinada y ahora ya tienen otra tienen otra claro me surge una pregunta aprovechando a fulgencio porque me viene ahora mismo el reino unido le ha venido bien el brexit o sea ha sido positivo para el reino unido el brexit a la hora de encarar por ejemplo una política común respecto de ucrania del resto de países de la unión no lo creo yo creo que yo creo que el reino unido yo creo francamente que el brexit fue un error como mucho un error de una generación por lo menos vale como como muy poco perdón o sea es decir una generación lo pagará bueno puedes pensar puedes pensar bueno pero bueno pero es la dignidad nacional nosotros somos grandes el espíritu nacional es fuerte la geografía es fuerte ahora maham hay liderazgo no por tanto la geografía puede ser todo fue a todo lo importante que tú quieras el espíritu nacional puede ser fuerte pero si no hay liderazgo fuerte no hay nada y entonces el reino unido es lo que ha pasado la ausencia del liderazgo ha sido continua y de hecho el propio referéndum del brexit fue consecuencia de eso de una falta de liderazgo el reino unido no ha ganado ha perdido mucho ha perdido mucho cuantos trade agreement cuantos acuerdos comerciales ha hecho aquellos que decíamos este boris johnson que iba a ser un montonazo que aquello va a ser el paraíso no bueno ha hecho uno o dos y resulta que no son tan buenos el acuerdo de irlanda del norte es un fiasco el acuerdo que implica a irlanda del norte compre un acuerdo que firmaron pero eso supone eso se están renegociando ahora como no se va a renegociar caro si tú es que ya de entrada es que eso es están entre la espada y la pared es decir o sea poner fronteras poner fronteras en irlanda del norte ahora supone una repercusión nacional no solamente internacionales y no y no ponerlas es decir que parte de tu territorio está está en otro sitio es decir eso eso era un problema era un problema de difícil solución el tema gibraltar no está resuelto ni lo va a estar probablemente ni lo va a estar sabéis que pusieron perdona un anuncio en la prensa buscando el gobernador sí pero eso es normal pero el gobernador eso es con un perfil el anuncio está en linkedin y es normal pero tiene que ser un general o si es un civil tiene que ser de un alto nivel es decir no cualquiera puede aplicar digamos como diría un inglés no la condición sin ecuánum sin ecuánum era tener pasaporte británico esto no lo tiene un noticiario hay 49 hay 42 mil euros al año de sueldo si hay 92 mil libras hay 49 solicitantes hasta ahora bueno lo que vamos a ver ahí va a ser un general o un civil de altísimo nivel que es lo que ha habido siempre o un almirante o sea que eso es lo que ha habido siempre pero a lo que comentabas de gabriel yo creo que el reino unido sigue una cosa son las ínfulas que seguimos porque bueno el reino unido se considera grande siempre contra si está contra rusia pero no es con el conflicto de ucrania también lo era antes sea siempre pues ha jugado a ese papel de grandeza porque estoy contra los grandes de una manera activa y sobre todo apoyándose en eeuu y teniendo una visión global de global britain hace poco hablaba con una compañera de londres una compañera de la royal navy que ahora hablábamos de nuestras perspectivas profesionales bueno pues yo con el brexit pues se me ha abierto muchas muchas oportunidades profesionales en el pacífico en mi caso bueno y ella para ella era exactamente lo mismo pues con el bésil se me han abierto a mí también por aquello del global britain si se te han abierto pero no se corresponde con el papel realmente de tu país es decir ellos ahora cubren frentes que antes los cubrían a través de las organizaciones internacionales y compartidos por ejemplo atalanta y otros y ahora los tienen que cubrir solos y ese es un esfuerzo importante yo no creo que haya sido un buen negocio no lo creo y a pesar de que en el mcrc es decir no 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 es no es una cuestión manique a la que el enfoque manique nunca es bueno no no me considero un ciudadano de la unión europea con convencimiento legalmente lo somos pero porque somos ciudadanos de los estados miembros punto pero pero ni me gusta cómo funcionan y las estructuras es un tratado del punto y además ahora pues va a intentar anular los estados nación en favor de las regiones y eso yo creo que eso nos perjudica y nos mata y nos fragmenta a favor de una oligarquía un poder centralizado en bruselas muy alejado todos los etcétera que podamos pero la alternativa no puede ser el aislamiento la alternativa puede ser el aislamiento pero es un riesgo el aislamiento con una estrategia nueva que es lo que los británicos pensaban que iba a ser yo salgo y empiezo a hacer acuerdos comerciales bilaterales porque hasta ese momento no nos podían hacer porque tenía que pasar por ahí entonces bueno con la india pues con china con todo el mundo en que ha quedado eso pues en que han tenido que han ido pasando gente por por la ministra y ha sido una vergüenza una primera ministra cada uno días claro y la y la y el tráfico portuario hay que recordar que son islas el tráfico portuario se ha visto muy afectado las importaciones no no les ha salido bien yo escuché a un médico yo estuve estaba en londres viviendo cuando cuando el referéndum y yo escuché a un médico en londres decir que bueno que una generación no iba a pagar yo no sé quizás lo pague más de una generación yo no creo sea un británico británicos que yo conozco algunos se lo creen creen que son la global britán que volverán yo no lo creo francamente y más raro como está cambiando el mundo muy rápido hay algo no sé qué pensáis bueno inglaterra nunca ha sido o sea el reino unido nunca ha sido un miembro de la unión europea como los demás para empezar no no entraron en el euro siempre han querido permanecer un poco como aparte mi pregunta es pensáis que allí hay a la vez representación real representación política real de diputado de distrito esto ya el sistema político entra en colisión con todos los regímenes políticos de la europa continental bueno porque aquí mandan las oligarquías en el resto de europa en francia también hay un sistema más o menos representativo que luego es una partidocracia maquillada pero allí no puede tener el otro de que la ciudadanía esté representada realmente a ver no me voy a extender mucho porque yo creo que gabriel tiene tiene aportaciones muy interesantes en esto pero evidentemente eso es un factor estoy de acuerdo contigo totalmente porque en la generación de opinión hay un debate de abajo arriba hay que tener en cuenta que hay una oficina del diputado en cada circunscripción electoral y el diputado va allí por lo menos un día a la semana es decir el diputado no es como aquí que va un senador por extremadura con su querida a tenerife y se lo pagan eso no es eso no sucede o sea porque no porque es que tiene que ir tiene que ir esto que he dicho es real pasó de verdad allí tiene que ir a su circunscripción electoral y cuando habla ningún ministerio me he tragado muchas horas dicen on behalf of my constituency así empiezan todos es el nombre de mi circunscripción electoral la intervención del reino unido en siria teniendo mayoría cameron la perdió como es posible que cuando aritméticamente tienes mayoría en el parlamento la pierdas pues sencillamente porque cada diputado estaba pensando su circunscripción electoral entonces bueno eso es así pero sin embargo para el brexit yo creo que se equivocaron por se equivocaron y yo creo que para la unión europea estábamos mejor con el reino unido por qué pues porque el reino unido era en inglés decimos redress the balance equilibraban la balanza es decir el eje de poder de lo local regional a lo central no sucedía tanto había un contrapeso también en defensa que eso es un problema también pero el contrapeso era sobre todo en defensa y era muy 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 celosos de la autoridad de la soberanía pero ellos estaban bien porque al final no es lo mismo ser cabeza de la unión europea que estar ahora ahí aislados con crisis consecutivas de gobierno gabriel por favor que si no voy a voy a chupar aquí no lo acabas lo acabas de decir la falta de leer de liderazgos pues ha hecho que estén en un limbo en un limbo extraño por otra parte vamos a ver efectivamente tienen representación política no es a dos vueltas que sería mejor aún por circunscripción tiene que ir a su distrito donde se van a cruzar con caras conocidas donde iban a palpar si la gente está a favor de determinada acción aunque sean pues es una intervención de la nación en otro en otro país militar militarmente etcétera pero por otra parte no hemos de olvidar la capacidad tan brutal del dinero y de los medios los media que dicen bueno claro en latín sería media los medios en plural tan brutal para 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 modificar incluso entrar en la forma en la forma de pensar y precisamente marce comentabas hace ya unos unos programas que en eeuu se estaba dando el fenómeno de que muchos ciudadanos o por sobre todo algo generacional mientras que antes seguían siendo muy de yo en mi distrito mi distrito que elegían hasta el serio pues habían renunciado un poco a esa ciudadanía activa encerrándose por por tema de teletrabajo por tema de estar enganchado al móvil etcétera consumiendo constantemente estos esta forma parasitaria del cerebro y insisto habían dejado de ser el ciudadano activo que que querían que los padres de la patria americana es decir por tanto es un la representación se enfrenta enemigos a enemigos muy poderosos que pueden moldear por supuesto defiendo claro como no en el mcrc defendemos la representación y lógicamente cuando que por lo menos pueden reaccionar si ven que el diputado les ha vendido un poco la moto ellos pueden inmediatamente ese diputado fuera y las siguientes no repite y entonces y si el que viene después quiere seguir en el cargo que repetir porque por por ambición etcétera pero rindiendo cuentas y siendo controlado por el distrito pues igual la mentira ya se se cae por su progreso no es tan fácil como mantener una mentira a base de oligarquías sobre gente sobre personas que no son dueñas de su destino político eso es eso es evidente el tema del liderazgo increíble claro fíjate cambiaron convocar desde 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 westminster perdón desde downing street convocar o sea cuando uno convoca un referéndum de esa de esa magnitud pues uno más o menos lo tiene hecho o sea más o menos si son son gente que llevan toda la vida en la política también vamos a ver aparte de que sea efectivamente un sistema representativo pero son por ejemplo joe biden ha estado 40 años de representante a delaware pero bueno también se lo habrá ganado que no es porque le hayan puesto en una lista como como en las partidocracias de alguna forma pero que me refiero que es gente entonces de cameron que luego se fue silbando volviendo ahí con los gatitos ha dado he perdido la droga pero bueno también saben hacer otra cosa fuera de la política a diferencia de las partidocracias pero que me refiero que en la representación política por eso hay que fortalecerla porque tiene muchos enemigos y muy poderosos y el caso del reino unido ha hecho unos negocios bastante bastante yo no me refería cuando preguntaba a fulgencio sobre el brexit en general si había sido un buen negocio para ellos o malo me refería de alguna forma centrándolo en el momento actual aunque bueno ellos han sido muy proactivos Johnson ha visitado varias veces a Zelensky los servicios de inteligencia británicos nos está están proporcionando información al al a la OTAN como 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 vamos o sea están en Norteamérica pero los británicos son finos también la que hagan a veces no dicen que mejor ese es el Mossad pero bueno pero que el el mi el mi el mi 6 creo que es el el mi 5 y el mi 6 está 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 proporcionando eh eh información muy valiosa que que por cierto está permitiendo a los ucranianos o sobre todo al principio de la guerra resistir resistir a los rusos pero me refería eh si es si siendo eh estando ya fuera de la Unión Europea tiene eh el efecto boomerang que si ha recibido por ejemplo Alemania eh no les afecta tanto es a lo que yo me referí la pregunta dale el sonido fulgencio que le tienes hay una hay una larga tradición en el Reino Unido de eh de acción exterior y sobre todo de seguridad de pensar contra Rusia contra la Unión Soviética por supuesto dentro del bloque pero contra Rusia también y además eh sistemáticamente o sea que las escoltas de los tránsitos eh de barcos eh desde el mar del norte rusos hacia el Mediterráneo pues se veían eh marcados como se dice en la jerga marítima pues eh constantemente por unidades de la Royal Navy eso ha sucedido siempre eh también eh los vea eh los 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 aviones enormes eh rusos eh pues tenían un punto ahí que estaba muy cerca de de las Islas Británicas eh ahí ha habido siempre una eh el efecto boomerang no creo que sea tan importante como para Alemania por supuesto estoy de acuerdo totalmente contigo pero yo no he observado un cambio en la guerra de Ucrania con respecto a la conducta habitual antirrusa también hay que tener en cuenta que eh la disidencia rusa aparte ha estado siempre en el Reino Unido eh los ataques que se han hecho a los ciudadanos rusos en el en el Reino Unido o sea hay hay cierta tradición ahí pero yo no creo que que le haya afectado en absoluto el efecto boomerang yo creo que en el Reino Unido pues empezaron a pasarlo un poco regular ¿no? como consecuencia de esa desconexión eh de de la Unión Europea eso eh con independencia de la guerra el ejército británico eh por lo que dices tú de inteligencia hombre yo personalmente les tengo mucho respeto eh eh y generalmente siendo yo de Murcia hay que quede claro pues eh generalmente eh coincido en la forma de aproximar el análisis con un británico con los cuales trabajo con mucha frecuencia más que con otros por ejemplo con los franceses más mucho más eh o sea no son malos yo a los británicos les tengo mucho respeto en el ámbito de seguridad defensa les tengo mucho respeto son buenos profesionales el ejército no es lo que era le hicieron una reducción brutal ten en cuenta que demográficamente el Reino Unido es más potente que España eh sin embargo el ejército profesional es de la misma entidad más o menos en cuanto a personal eh lo han suplido con muchos reservistas pero la la calidad del reservista si bien la británica es buena ¿no? tiene reservistas muy buenos contratos de larga duración etcétera pero pero evidentemente no es lo mismo no es lo mismo o sea han han disminuido bastante el ejército bueno tecnológicamente las fuerzas armadas británicas están muy avanzadas son la potencia nuclear tienen sus submarinos eh pero el número de fragatas por ejemplo han reducido muchísimo no son capaces de desplegar en el mundo entero o sea que es eh ni mucho menos eh o sea global britán eh no sé si tienen diecinueve quince fragatas de las cuarenta que tenían no son capaces de desplegar en el mundo eh ni mucho menos pero los son buenos profesionales como tú decías de la inteligencia yo creo que los productos de inteligencia británicos con respecto a Ucrania o a otro lugar del mundo son buenos también los esos son muy buenos y una una pregunta eh estáis hablando y es cierto por los resultados de lo bien que funciona la inteligencia eh estadounidense la inteligencia británica pero eh esto casi tiene como una consecuencia eh lo mal que funciona quizás la inteligencia rusa porque los rusos también tienen satélites eh de comunicaciones pero parece ser que los que funcionan o las informaciones más veraces que luego dan en el blanco o eso dice también la prensa que solamente tenemos acceso a la prensa occidental parece que el éxito de estos satélites espías occidentales es mucho mayor por tanto la capacidad de esta de estos engendros de inteligencia y de espionaje pues debe ser mejor porque Francia Francia perdón Rusia según parece pues ha perdido blindados carros de combate a mansalva apenas han utilizado la la aviación claro sí claro evidentemente el targeting lo que se conoce como targeting el targeting eh el targeting ucraniano no existe o sea es evidente que el targeting se le se lo proporciona Estados Unidos u otros no eh la inteligencia también falla pero la inteligencia se basa en señales no eh equipos de alta tecnología yo yo creo que la inteligencia rusa o los medios rusos de inteligencia no son tan avanzados en cuanto a tecnología no son tan avanzados como los eh como los de Estados Unidos o el Reino Unido yo creo que en este tema quizás no vayan eh al mismo nivel pero también es cierto que eh hacer jamming o spoofing que se llama ¿no? interferencias o suplantar identidades en los sistemas de navegación que son esenciales para algunos sistemas de armas es fácil o sea eso no es difícil eh y eso es lo que están haciendo los rusos mucho también en el ámbito marítimo lo que se conoce como ciberseguridad eh eso se hace con mucha frecuencia por tanto eso no es difícil de hacer y no necesitas grandes cosas eh eso es inundar de ruido eh una banda de frecuencias y y te has quedado eh un sistema de navegación lo has dejado un poco ciego y por tanto los sistemas de armas están un poco un poco ya restringidos pero la inteligencia es distinta evidentemente también falla la inteligencia de Marce y Gabriel la inteligencia no es no es perfecta eh la inteligencia es muy avanzada cada vez eh hay inteligencia de fuentes abiertas por ejemplo que mucha gente lo despreza o sea las fuentes abiertas son inmensas y hay auténticos especialistas en en estar en las fuentes abiertas en internet y se hace y ves análisis de inteligencia de open source de fuentes abiertas que son realmente impresionantes ¿no? y que y que son capaces de detectar señales ¿no? algo hay aquí y y original análisis la inteligencia rusa para terminar este este esta intervención mía yo creo que no está al nivel de la inteligencia norteamericana es lo que yo creo la inteligencia eh china pues yo creo que cada vez está más a nivel eh los chinos están avanzando muchísimo bueno yo hace poco estuve en en la charla de un alto mando creo que era un general de aquí en 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 guadalajara que vino a hablarnos sobre sobre la inteligencia y efectivamente dice en los servicios de inteligencia las las fuentes abiertas etcétera son son las orejas son los oídos por donde entra pero claro luego tiene que haber un cerebro luego tiene que haber una cocina que elabore la información y que también van pasando filtros hasta que le llega al jefe del estado mayor eh al gemaz etcétera el tema de los que planifican la estrategia nacional etcétera la 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 información pero ojo también hay que cogerla siempre con pinzas es decir me refiero que también es un poco eh tiene que haber eh tener tablas de alguna manera a la hora de de leer efectivamente el curso de inteligencia el curso de inteligencia es 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 una de mis déficit de vida no porque el curso de inteligencia a mí siempre me ha traído mucho y nunca nunca lo hice pero bueno tengo un curso de política la vais por avanzado donde se da algunas cosas eh la cuestión eh la cuestión es que empieza todo en el dato del dato se va a la información de la información al conocimiento entonces eso eso se escapa eh cómo manejar los datos es es el auténtico problema porque pues ahí viene el big data es decir la cantidad inmensa de datos depende la capacidad que tengas tú para analizar los datos establecer patrones de enlaces de los datos pero al final tienes información y de la información y claro detrás de todo esto pues hay detectores de señales hay analistas junior analistas senior y hay todo un montaje que es precioso es montaje precioso y la inteligencia pues se lleva a todos los ámbitos inteligencia económica inteligencia política inteligencia militar inteligencia de todo tipo la inteligencia también falla por supuesto pero está está avanzando mucho ¿por qué? porque los datos que es la base de la inteligencia pues el modo de adquisición de los datos es lo que está avanzando sin parar con las nuevas tecnologías satélites China ha hecho una inversión brutal en ordenadores cuánticos por ejemplo que otros países no se pueden permitir pero una inversión alucinante eso eso es hombre a lo que decías Marce yo creo que no tiene discusión todo el mundo lo sabe Ucrania no estaría donde está ni muchísimo menos por la inteligencia occidental de algunos países que incluso el targeting que es importante manda un drone a esas coordenadas o tienes una columna de carros en esas coordenadas no lo podrían saber no lo podrían saber hemos visto grabaciones por ahí en internet donde se había ataque a coluna de blindados rusos el ataque es perfectamente perfectamente coordinado eso eso se hace pues teniendo Rusia no tiene esa capacidad urgención Rusia sí tiene esa capacidad claro que la tiene Rusia tiene su propio sistema de satélites su propia constelación tiene su propio sistema de navegación conas tiene su propio gps que no se llama gps es decir en Rusia tiene sus propios sistemas pero evidentemente no están igualmente no están igual de avanzados también hombre yo creo que el targeting ruso no está fallando o si yo no lo voy a verse fallando ellos tienen su targeting tienen su lista de blancos y hacen sus ataques de vez en cuando orientados infraestructuras sistemas energéticos y los sistemas y los y el targeting táctico claro otra cosa es 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 que claro sobre el terreno pues que luego no tengan problemas de aprovisionamiento munición todo lo demás pero hombre Rusia tiene también sus sistemas que son buenos pero yo no creo que sean tan buenos francamente como los de como los de los del reino unido o por supuesto o incluso francia tienen que tener la tecnología siempre marcó un punto a favor siempre del que el desarrollaba tecnología en todos los sentidos la tecnología es fundamental se ve cuando cuanto más pasa el tiempo y más modernas si se puede decir así son las guerras más sofisticadas se ve que el que despunta en tecnología y mira para para decir algo bueno del pueblo británico de o de la forma de pensar del anglosajón el pueblo británico se dio cuenta muy rápido de que era mucho mejor la calidad apostar por la calidad que apostar por la cantidad porque por la cantidad ya no podía frente a nuevas superpotencias sobre todo después del mundo después de la descolonización etcétera entonces no les quedaba otro que apostar por el por el por la tecnología y por el coco de alguna de alguna forma es decir desarrollar sistemas etcétera como puede ser como puede ser Israel también por ejemplo y yo cada vez lo veo más o sea es alucinante ver imágenes y dices madre mía es que claro la capacidad tecnológica es alucinante y además intimida al contrario el factor psicológico de saber que un tipo solo se puede llevar por delante una columna entera de tanto es disuasorio que es muy disuasorio es muy disuasorio bueno el caso de israel es israel es puntera en el tema de inteligencia marítima comercial porque sabemos que hay una red gris por la que se filtra toda la exportación de crudo ruso es muy difícil es muy difícil saber eso no eso se hace como porque hay un sistema de un sistema de identificación automático ice en inglés que está pensado para anticolisión y los barcos lo tienen que llevar no lo tienen que llevar los que son parte de la organización marítima internacional convenios solas lo tienen que llevar pero lo tienen que llevar pero en aguas internacionales no hay ningún policía yo lo apago y punto cuando cruzo un área de piratas lo puedo apagar y se acabó sin embargo hay unos sistemas de observación continua que dicen este barco en ese punto lo apagó y los que tenía alrededor en este y este y luego lo volvió a encender y luego lo volvió a pagar y entonces yo puedo configurar un algoritmo que dice todos los barcos que salgan de colombia y que al pasar por las islas canarias o cabo verde lo apaguen y entonces me dices quién estaba alrededor y luego cuando lo encienden y dónde van a entrar donde dicen que van a entrar y hacia dónde van que me salte una alarma eso lo desarrollaron los israelíes y ahora es muy común lo tiene está en el está en el ámbito comercial es decir hay ingenieros israelíes que eran de la inteligencia del link que hicieron la plataforma web win que vale un dinero win word perdón que vale un dinero que significa barlovento en inglés y que y que pues a cualquier empresa civil de seguridad o no se lo venden le venden la suscripción de un millón de dólares al año es decir que esto eso es pero bueno eso es eso de eso es es una necesidad pura de israel porque cuando tú estás rodeado y te quieren echar al mar pues evidentemente lo que haces es invertir en que en sobrevivir en tu propia seguridad es eso hay que recordar que en la guerra electrónica en la batalla de yom kippur jugó una una es un trabajo que hice muchas muchos años mis tiempos del origen de academia pues eso fue fue esencial de cómo todas las baterías de misiles antiaéreos no funcionaron se vieron totalmente totalmente cegadas y hubo un éxito total de de israel o sea que no es en batallas concretas eso se conoce en guerra electrónica quiere decir que sí que efectivamente han desarrollado mucho bueno no sé si en españa en españa no estamos en no estamos en paños menores ojo a ver te lo digo porque alguien puede pensar que estamos en paños menores españa trabaja bien también por supuesto tiene su propia inteligencia y todo es cuestión de los recursos que tú emplees evidentemente es como todo hay una cosa antes de despedirnos porque además me gustaría si tienes un par de minutos gabriel que tenías un poco de prisa y me gustaría preguntar por la política de defensa común de la unión europea esto existe o es solamente propaganda todo lo que el supuesto armamento que se le está enviando a ucrania es verdad o es propaganda se sabe que españa es el país que menos ayuda militar está prestando aunque al parecer algunos de los carros de combate bueno pues sean que estaban ahí obsoletos y arrumbados en un de los monedros o por ahí vaya usted a saber pues los han puesto en funcionamiento y todo esto pero me gustaría saber cuál es vuestro criterio al respecto si si es un pared un paripé de cara al ciudadano de cara al ciudadano europeo el supuesto de envío de armas o solamente es reino unido y eeuu quien está poniendo ahí la cabeza del león vamos bueno yo primero para que para que cierre el frugencio que sabe más de estas cosas yo creo que lo hemos tratado muchas veces el tema de una fuerza conjunta de una fuerza común a la unión europea hablábamos también de el otro día de también por otra parte de los consorcios que se hacen por ejemplo para desarrollar aviones de combate etcétera pero donde se ve también unos intereses económicos clarísimos de los estados a veces entran a veces salen según según lo que tengan los franceses con su rafale nosotros son el tifún y no hay cada uno y luego el tema de la defensa de si se están mandando pues bueno me imagino que habrá países donde según los gobiernos tengan que rendir cuentas y haya más transparencia entonces se podrá saber saber mejor por ejemplo sin más lejos en el bundestag en el bundestag a pesar de que es una parte de gracia pero los los reglamentos las propias leyes de a la hora de desclasificar o de dar información son más rigurosas o de alguna forma tiene más más decía fulgencio hace hace también unos programas que claro nosotros hemos sabido el despliegue que tenía naval alemania en el oriente y porque lo hicieron público de alguna forma creo que si no recuerdo mal la información que diste es decir según cada país los lo saben bueno yo sé que españa había mandado unos chalecos antibalas había mandado luego cada uno con sus capacidades económicas lo de los leopar estos que estaban allí y si efectivamente creo que en zaragoza en aragón era y que había que actualizar y que sea es están gastando un chorrillero de dinero lo que han hecho público es lo que le digo que habrá sí países donde se haga público y donde la información pueda ser más fidedigna y otros países pues donde pues donde donde la cosa es más más opaca y todo pues es como los secretos de estado top secret muy brevemente totalmente no no hay mucho que añadir a lo que dice gabriel la política de seguridad y defensa común no es tan común es evidente que necesita según el tratado una unanimidad en torno a ella la dependencia en materia de defensa de la unión europea es patente o sea es decir no somos autosuficientes por mucho que se haga el compás estratégico las nuevas estrategias de seguridad eso lleva un tiempo y siempre está la dualidad el contrapeso de la pertenencia a la otra el mandar material pues es el que se está mandando al final la el arsenal del leopar que tiene alemania puede ser numéricamente de 300 pero mejor tiene 120 operativos de es decir aviones no parece que vaya no parece que vaya la cosa a ir por esos derroteros lo que la guerra de ucrania ha puesto de manifiesto que ya muchos lo sabíamos es pues que la unión europea no es un actor en materia de seguridad de defensa eso eso ya lo sabíamos por tanto ahora no tenemos capacidad de defensa conjunta hemos desarrollado una especie de artículo 5 del tratado de washington en el tratado de la unión europea que me parece recordar que es el 47.3 pues sí de asistencia mutua francia lo invocó cuando las los ataques sobre parís pero vamos no estamos todavía muy lejos de estamos todavía muy lejos o sea yo no yo no veo no veo una política de defensa real veo que algunos estados miembros y en ese sentido sí que hemos perdido con el brexit porque el reino unido aportaba eso sí una visión global potente en materia de su defensa una visión global que bueno de la que vivía alemania que no se gastaba nada entre los presupuestos de defensa y que ahora no tiene más remedio es un debate que empezó hace tiempo antes de la guerra de ucrania un debate de que alemania va a tener que gastarse cada vez más en emplear más y más pib en su presupuesto anual de defensa o sea que efectivamente yo creo que estamos de acuerdo marcel de que estamos muy lejos la unión europea de ser un actor en materia de su defensa o de defendernos a nosotros mismos imaginaos que rusia nos ataca a quien le pediría ayuda a polonia a berlín invocaría el artículo quinto de la otan inmediatamente en el minuto después y acudiríamos todos como otan no como unión europea eso yo creo que explica un poco responde un poco la pregunta diseño ya lo creo bueno pues hasta aquí hemos llegado llevamos una horita y 22 minutos yo creo que para mí ha sido un programa muy ameno como siempre es un placer compartir con vosotros este ratillo y ponerme las pilas en todos estos temas aunque son interesantes de por sí y vitales también no así que solamente me queda agradecer vuestro tiempo siempre me lo paso bien con vosotros y cuando llevamos algún tiempo os echo de menos llevamos algún tiempo sin hacer programas os echo de menos a furgencio muchísimas gracias gabriel muchísimas gracias a nuestros seguidores no se olviden del pulgarcito de suscribirse de poner comentarios que hablen de nosotros aunque sea mal pero que hable y nada desearos queridos amigos un estupendo fin de semana y y nada y nos vemos en la siguiente entrega de geopolítica así que nada os mando un fuerte abrazo amigos abrazo